La iniciativa Habla de Europa en tu ciudad consiste en dos debates ciudadanos, uno con un público joven y otro con un público más adulto, sobre todo tipo de temática europea para conocer qué es lo que quieren los ciudadanos, en este caso españoles, sobre el futuro de Europa y acercarles toda la información de primera mano y en un ambiente relajado y distendido. Ha sido bastante interesante y bastante crítico, pero yo creo que si no se es crítico joven, ¿cuándo se va a ser crítico? Por lo tanto ha sido interesante y espero que haya sido útil para ellos. El evento me ha parecido muy interesante, ya que hemos debatido y nos hemos informado mucho sobre lo que está pasando hoy en día en España y en general en Europa. Sobre todo lo que les preocupaba eran los fondos europeos, se ha hablado también de cosas como derechos humanos y también el tema de la inmigración. Pues la movilidad es uno de los grandes puntos fuertes de Europa. O sea, cuando salimos fuera, si vas a Rusia, si vas a China, realmente eres europeo. Nadie sabe distinguir entre un español y un francés. Es importante que nosotros, que estamos trabajando con temas que atañen a todos los ciudadanos europeos, podamos de pronto tener estas confrontaciones directas con la gente para que nos transmita cuáles son sus preocupaciones inmediatas. La verdad que el evento es muy bien, porque informa acerca de las posibilidades, informa acerca de todo lo que ofrece Europa hacia los jóvenes y tal. Es muy importante para todos, tanto para los profesores como para los alumnos, estar más conectados con el exterior, porque podemos aprender mucho de la experiencia de otros estados y conociendo más lenguas y más culturas. Siempre tenemos mejor conocimiento del funcionamiento del mundo. Yo creo que es muy fructífero, además ha sido muy relajado y se ha puesto sobre la mesa, yo creo que aspectos, bueno, pues los que están precisamente esos desafíos que ahora mismo están sobre la mesa a nivel europeo. Arevalo, Castilla y León, España, necesitamos más que nunca Europa y eso exige que los ciudadanos debatan entre ellos. Que los ciudadanos critiquen a Europa, hagan propuestas, que esto se mantenga, que en esta casa de cultura tan agradable, tan amena, que pueda discutirse no solamente sobre la situación de los colegios en Arevalo, que es fundamental, que se pueda discutir sobre, bueno, bueno, soy parte de Europa, ¿qué puedo hacer por Europa? ¿qué hace Europa por mí? ¿cuáles son mis críticas? ¿cómo las dirijo a los representantes? Ese es el debate. Europa para mí es globalidad. Sueño. Futuro. Oportunidades. Fraternidad también. Irmandad. Unión sobre todo. Una fraternidad. Unión.